Hola, buenos días, presentarme un poco, entiendo que como todos tenemos presencia en redes sociales, como sabéis, este también soy yo, un poco mi presencia más profesional, personal, en una BACMI, estas chorradas que los que nos dedicamos al social media hacemos, que al final tenemos presencia en todas las redes sociales habidas y por haber, al final ya no nos acordamos si esto era Quora o era Tuenti o era qué coño era, y esto realmente es lo que más quiero en el mundo, que son mi mujer y mi hijo haciendo el tonto este verano y mi madre, mi madre para mí es una persona muy especial y fundamentalmente vinculada con el tema de la comida, ella ha sido la que me ha expresado y me ha hecho percibir el tema de la comida de una forma diferente, el amar la comida realmente y verla y apreciarla de una forma diferente. Bueno, hechas ya las presentaciones y entrando ya un poco en el tema, si estamos hablando del reto por parte de Carla en este sentido, cuando hablé con ella me decía, bueno tú que eres una persona que te gusta comer, como podéis observar, que te gusta la cocina tradicional, era un poco, podrías hablar de cómo la cocina tradicional está en declive, por decirlo de alguna forma, a causa de que las nuevas tendencias y demás están como comiéndole terreno, o sea, dijéramoslo así, vinculado con el mundo de la muerte, pues como la cocina tradicional está muriendo porque las nuevas tendencias pues la están acabando de matar. Digo, voy a darle una vuelta, a ver cómo lo veo. Está claro que si lo vinculábamos al mundo de la comida, era tan sencillo como hablar de que si comes mal te mueres o de que somos lo que comemos y cosas de estas que son ya actualmente obviedades para todo y con lo cual yo que soy así como de retos y tengo mucho tiempo y me sobra el tiempo fundamentalmente y eso, porque aparte de trabajar y ser profesor y tener un hijo como habéis visto y tener una perra que la pobre ni sale y tener, bueno, miles de millones de cosas, me sobra el tiempo, ¿no? De hecho esta presentación la he acabado hoy a las dos y media de la mañana, con lo cual todo bien, pero digo, a plantear un reto y vamos a ver qué sale de todo esto. Vale, y el reto, digo, pues la presentación la voy a llamar Larga vida a mi tortilla de patatas, así, de Bob Mati. Y la primera foto así un poco interesante, aparte de las mías, mi mujer, mi hijo y todas esas cosas, que sí que son interesantes lógicamente, pero la primera fotografía que les voy a presentar a estos señores, no, aquí sí que amablemente Jesús, Jesús, ya está, no pasa nada. Que sea mi tortilla de patatas, que según todas esas personas que la han probado, dicen que es la mejor tortilla de patatas, no sé si también como vosotros es gratis y también pues eso hace, influye, o que tengo relativa mala leche y entonces para complacerme pues me dicen que es la mejor, pero realmente está rica, ¿vale? Como os decía, ¿no? Dicen que la cocina tradicional está muriendo. Pues eso, entre hamburguesas, el bao tailandés, el ramen, perdonad que voy mirando esto porque si no, no pasa. El famosísimo pullet pork, ¿no? Que ahora todas las food trucks del mundo hacen pullet pork. La baguetina catalana en breve va a sacar también un bocata de pullet pork, no os preocupéis. Ahora, con pan artesanal y de cereales. Los fermentados también, los fermentados que ahora están también como muy de moda y muy, ¿no? Muy trendy y muy tal, pero hace poco escribí un post en el blog que hablaba de los fermentados, por eso me sé los nombres, y me hizo mucha gracia el encontrarme que los inuit, los esquimales, tienen un fermentado propio, fermentado por decirlo de alguna manera, que se llama kibiak, ¿sí? Y el kibiak no es más que coger una foca, sacarle todas las tripas, meterle 500 pájaros dentro, 500, decía en la descripción, 500, con sus plumas, sus cosas y tal, enterrarlo durante tres meses bajo unas piedras y al cabo de tres meses se lo comen. Y para ellos es la hostia, porque dice que lo utilizan para celebraciones, en bodas, pues nada, pues muy bien, lo que sería aquí el lenguado a la parmentier, ¿no? Que nos ponen en las bodas y tal, o el codillo, pues eso, pues ellos cogen foca con pájaros, muy bien. Bueno, pues por lo visto, el pullet pork, la hamburguesa con todas sus derivaciones, los fermentados y demás, pues dicen que realmente están acabando con la cocina tradicional. Pero todos ellos, ¿no? El ramen, todos estos que os comentaba y muchos otros, al final he hecho una selección así de los últimos que ayer a las 2 menos cuarto de la noche me he venido de la cabeza, un poquito antes. Todos ellos, como os digo, muchos otros y mi tortilla de patatas, o el bacalao a la yauna, ¿no? O sea, hablando de cocina tradicional, o las croquetas de cocido, si queréis. Bien esto, ¿eh? O sea, estas horas con unos palitos y tal, enseñar estas cosas, bien. Todos ellos tienen algo en común, ¿no? Y ese algo en común, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis? ¿Alguien se atreve a decir algo? No, ¿eh? Os he venido a escuchar y no os vais a acomenar. Vale, pues nada, sigo. Pues que todos ellos son platos o son preparaciones o son recetas o son lo que queráis, ¿vale? Pero que son recetas tradicionales, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de tendencias y parece que tenemos que hablar de cosas nuevas y novedosas y que son nuevas apariciones en este mundo y realmente lo que estamos viendo es que son recetas tradicionales de otras partes del mundo que están llegando, pues, en este caso a Barcelona, que es donde ahora mismo estamos viviendo, ¿no? Un poco de culturilla, que también el otro día... Este señor es Gengis Khan, está bien, ¿eh? Un cabrón con patas que... Que, bueno, que se mataba todo lo que se encontraba por delante y se cepillaba hasta el caballo. Hablamos de que, por ejemplo, la hamburguesa, cuando hablamos de la hamburguesa posiblemente pensamos en Estados Unidos, ¿no? Porque es como el referente de la posible cultura gastronómica de ese país y hay infinidad de otros platos, pero una curiosidad que me encontré el otro día es que, según dicen, al final esto también tiene más parte de leyenda que de parte científica, el señor Gengis Khan, y mejor dicho, sus tropas, sus soldados, dice que fueron los inventores de la hamburguesa en el siglo XII. O sea, que más tradicional, ¿no? Si nos vamos a que tradicional lo vinculamos con temas que vienen de otros tiempos anteriores y demás. Y ya por curiosidad, se dice que fueron los inventores porque durante la época de sus diferentes conquistas, sus tropas no tenían mucho tiempo de parar para comer y lo que llevaban era debajo de la silla del caballo, llevaban pues trozos de carne y que con el trote o el galope o lo que fuera esa carne se iba machacando. Dicen también que con el calor del caballo eso se cocinaba, con lo cual yo os cuento. Y que de ahí esa mezcla y esa preparación es lo más cercano y lo más conocido a la hamburguesa que podemos tener. O sea que los Yankees, el señor McDonald's, que se atribuyan el tema de la hamburguesa, pues como bien. ¿Vale? Bien. Con lo cual, primera afirmación o primer tema, pues como que me lo he cargado un poco, ¿no? Es decir, la cocina tradicional, si estamos hablando de que las tendencias son realmente, o la mayoría de las tendencias provienen de la cocina tradicional, ¿qué pasa? ¿Que la propia cocina tradicional se está pegando un tiro en el pie? ¿O cómo es esto, no? Bien. O realmente es que vivimos en un mundo pues que cada vez es, como dicen los señores de Natura, que somos más globales y más locales y que tenemos acceso pues a información, a recursos, a cosas diversas que existen en otras partes del mundo que por lo que sea pues tenemos acceso a ellas como antes, hace unos años, pues no teníamos, ¿no? Si pensamos en ese planteamiento, ¿no? de que actualmente tenemos acceso a pues a culturas, parte de culturas gastronómicas en este caso de otras partes del mundo y hace unos años no, me hacía el siguiente planteamiento, ¿no? Si hace, si pensamos hace 25 años en Barcelona y nos apetecía comernos un un pullet pork, pues era como complicado, ¿no? 25 años lo he pillado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo he pillado o no? No, ¿ves? Explícaselo. ¿Tú lo has pillado o no? No, me cago en la lección. 25 años, año 1992, Olimpiadas de Barcelona, ¿sí? El moco, ¿no, eh? La presentación, ¿no? La ceremonia de inauguración, ¿no? ¿Sí? Vale, venga, ya está, vale. Pensábamos en una hamburguesa y sí, lógicamente, pues sí, teníamos el Pockins. ¿Pockins? ¿Alguien ha ido al Pockins? Gracias. Coño. Merci. Merci. El Pockins era como la meca, era, vamos, era, ¿no? El punto de reunión en francés Macià, ¿no? Que, sí, era francés Macià ya y era donde te ibas a comer las hamburguesas y a vacilar un poco, ¿no? Había McDonald's, lógicamente, no había nada y el famoso Pockinsburger, ¿vale? O te ibas a lo que hay de Sarrià, lo que hay de Sarrià, ¿no? El mítico, que abría cada día hasta las 2 de la mañana si te comías unas hamburguesas cojonulas, ¿vale? Pulletport, que hemos dicho que no, ¿eh? Hace 25 años podías ir a esto, Vale. Hoy, si queremos comernos un Pulletport o whatever, podemos escoger, así un poco haciendo una búsqueda rápida, me salían alrededor de unos, entre 15 y 20 lugares diferentes únicamente en Barcelona, ¿vale? No únicamente eso, sino que luego hice una búsqueda en Globo y me aparecían, pues de esos 15 o 20, pues 5, 6, 8 que te lo traían a casa, ¿no? Conocéis Globo, la aplicación Globo, lógicamente, ¿sí? Con lo cual, te lo traen a casa en principio cuando quieras, con lo cual tenemos ahí un cambio de hábitos, ¿no? Otro cambio de hábitos y de posibilidades que nos ofrece la actualidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Sí que es cierto también que cada vez más, como vemos, pues tenemos más de todo, por decirlo de alguna manera, tenemos más acceso a más información, tenemos más acceso a nuevas fórmulas y nuevas maneras de comer, cada vez existe pues también por otro lado, ¿no? Dentro de esas tendencias una presión popular, por decirlo de alguna manera, vinculada con el healthy food, ¿no? Y vuelvo a los señores de que yo sea la presión, pero sí que es cierto que hay una tendencia clara a ir al... perdón. Hay tendencias, como os digo, dentro del mundo de la gastronomía vinculadas con el mundo de la comida saludable, incluso pues ciertas... ciertos aspectos que se han puesto incluso de moda, que desde mi punto de vista y esto es algo relativamente personal, pero que bueno, que también he compartido con otras personas, pero que ciertos aspectos como el veganismo, el celiaquismo, ¿no? El gluten free, etcétera, etcétera, lleguen a ponerse incluso de moda y hasta el punto de que los señores de Zara saquen una colección que luego tuvieron que retirar, en la cual pues eran, creo, unas camisetas que ponían gluten free y demás, a mí sinceramente parece que estamos entrando en un terreno bastante complicado pero al final el ser celíaco no los coge, sino que es algo es algo intrínseco de tu salud, con lo cual creo que no no me gusta que realmente se entre en ese terreno. Bueno, como os digo, nuevas fórmulas que también están en aumento, pero sí que es curioso que si vamos a esa tendencia del healthy food que parece que está en crecimiento y realmente está en crecimiento, también es porque como os digo cada vez tenemos más acceso a la información y cada vez pues por suerte también desde hace relativamente poco hemos descubierto muchos y en los cuales yo me incluyo pues que el azúcar es así como el demonio y que en todos lados tenemos azúcar y que nos meten azúcar hasta en el chorizo y en el jamón pero sí que es cierto repito y vuelvo a lo mismo que si hablamos de healthy food algo que me extrañaba trabajando la presentación es como los índices de sobrepeso y de muertes por causas por enfermedades cardiovasculares relacionadas con temas de alimentación pues están creciendo y aquí podéis ver diferentes países España un poco la curva y el forecast la proyección que tiene de crecimiento algo incluso más alarmante yo que soy que soy padre es el tema de la obesidad infantil cada año y entiendo que también sois conscientes o habréis oído hablar de ello pero cada año pues las estadísticas los números nos dicen nos dicen que el índice de obesidad infantil está creciendo datos que siempre va bien poner algún dato en las presentaciones aparte de fotos y gifs y estas cosas pero realmente aparte de eso alarmante al menos no sé si por la sensibilidad de ser padre o lo que queráis pero en España el 27,8% de los niños como veis tiene sobrepeso algo que está empezado a ser considerado como una pandemia por otro lado también leía que un estudio realizado en UK con 11.000 niños aproximadamente de entre 3 y 11 años de desvela perdón me he olvidado hablar de lo sé que los niños que tienen el hábito de irse a dormir tarde o tenían unos horarios un poco descompensados tienen mayor riesgo de ser obesos o tener sobrepeso tenéis las las fuentes de del estudio de los estudios ahí vale el fin de semana pasado quedamos con con mi hijo Teo que era el que salía haciendo David Guetta con mi mujer quedamos con los padres del cole él ha empezado P3 este año y bueno pues claro es todo no sé si sois padres y tenéis hijos sin necesidades pero es todo como un reto ahora los niños van empiezan el colegio lo que se supone que es el colegio a los 3 años mi hijo pequeño pobre nosotros llevamos con 6 años y ya nos parecía una odisea bueno pues ha empezado ahora el mes de septiembre y el otro día pues quedamos con los con los padres para para hacer un desayuno una quedada y demás fuimos los únicos de como 10 o 15 padres que llevamos algo de fruta al desayuno vale para ir un poco recopilando hablamos de niños hemos hablado de niños hemos hablado de comidas hemos hablado de dormir hemos hablado de hábitos saludables de tener lo que queremos cuando queremos ahora que sí está aquí pero bueno hablamos de hábitos saludables como os digo hablamos de que tenemos lo que queremos y cuando queremos hablamos de que tenemos un poco acceso a todo tenemos mucho de todo si tenemos dinero pues tenemos acceso a lo que queramos se ha hablado de cocina tradicional de tendencias ¿no? de tradicional versus no tradicional de nuevas tendencias y versus se ha hablado de tendencias como os decía pero el tema de hoy es la muerte tenemos clave no sé qué alguna pinceladita ha podido aparecer por ahí y si lo añado y si lo añadimos a la ecuación y esto era un poco lo siento y aunque os he enseñado pues eso mi tortilla de patatas y mi hijo y mi mujer y muy buen rollo y gracias por venir y viernes por la mañana y guay y tal pero al final hemos venido aquí yo a hablar de la muerte y vosotros a que me escuchéis ¿sí? si le añado a la ecuación a mí lo que me viene es esto hablo de niños ¿no? hablo de comida hablo de tener todo hablo de la posibilidad de de llegar a un punto en el que eso pues que que realmente lo tengamos todo ¿no? y y no me parece esto ¿no? son refugiados lo siento no he querido entrar en buscar imágenes demasiado escabrosas que las hay por desgracia pero al final es la realidad pero algo por desgracia que también es tradicional ¿no? y que algo por desgracia que también es una tendencia por desgracia ¿sí? este speech mío ha sido fundamentalmente lo quería enfocar en que fuera un homenaje a todas estas personas que pues que muchos días no tienen no tienen donde comer no tienen donde dormir no tienen donde descansar no conocen lo que es la tradicional no conocen lo que es la tendencia no tienen de nada posiblemente han tenido que abandonar sus países ¿no? solo espero y que sea lo antes posible solo espero que que pronto puedan probar mi tortilla patatas igual que vosotros te invito que eso quiera decir que que bueno que han salido de la situación en la que en la que posiblemente están que ha habido algún algún tema de solución algún tema se ha solucionado se ha podido solucionar y que que si están probando mi tortilla patatas fundamentalmente es que podrán estar aquí en Barcelona con nosotros ¿sí? por último quería agradecer ¿sí? a Proactiva Open Arms que hace unos años los conocimos pues a raíz un poco de diferentes imágenes que han aparecido en medios y demás y con los cuales tenemos muy buena relación y hoy agradezco que hayáis venido y sé que ha sido un atraco también la mano armada pero Proactiva Open Arms luego está está ella que nos ha venido a acompañar podéis charlar con ella si queréis sobre la labor que estáis haciendo gracias no sé si conocéis a Proactiva Proactiva es una de las pocas ONGs que sigue trabajando en el terreno tanto en desbos como en diferentes puntos en el mar en el mar trabajamos salvandólicas en el mar somos especialistas que es salvamento malísimo y somos bueno ahora hay otra organización pero en invierno siempre nos quedamos solos ahora tenemos un barco que está justo cubriendo la zona de Libia Italia que es la protoma más mortifera del mundo y justo ahora mismo me estaban explicando que tenemos 410 personas a bordo de nuestro barco que tiene una capacidad para 400 pero bueno acaban subiendo de mar y se hizo ayer por la noche un rescate en el que se rescató a 107 personas pero se perdieron 5 cuerpos los 5 cuerpos cayeron de las balsas neumáticas que ellos utilizan que no son bueno supongo que habéis visto en las noticias y eso son unas balsas que no tienen ningún tipo de seguridad entonces de estas balsas cayeron 5 al agua entre los cuales había marido de una mujer que tiene 18 años que está a bordo con nosotros hoy tiene 2 niños con ella y está embarazada y ella ahora nos está explicando como perdió a su marido lo vio que ayer se da agua pero no pudo dejar nada por salvarlo y nosotros desgraciadamente tampoco pudimos llegar a eso es nuestro día a día gracias una de las cosas que bueno yo sigo desde hace mucho tiempo por social media y nos conocemos con la una como sabes y una de las cosas que ayer leía en vuestra web es que aproximadamente cada día rescatáis unas mil personas ¿no? aproximadamente heavy posiblemente nos acordemos de esto y lo siento pero creo que es un momento bueno no lo siento es la realidad y quería 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 volver a ponerlo en el en el mantel ¿no? encima de la mesa parece que únicamente nos acordamos de estos temas pues cuando aparece la desgraciada foto del niño ahogado en la playa ¿no? cuando el ébole va a hacer el programa que todo ayuda ¿eh? una fuente o quien fuera pero esto es cada día y como ella misma dice pues ahora sois dos asociaciones siempre pues se quedaran ellos solitos no es ni que quiera que colaboréis con ellos ni muchísimo menos sino es desde mi punto de vista bueno desde por mi parte cuando se me planteó el tema me quise plantear ese reto que os decía ¿no? y no únicamente quería hablar de de tendencias y cocina me parecía junto al cariño relativamente fácil y y como me sobra tiempo os decía antes y estas cosas pues tenía claro que quería quería meter dentro de esa ecuación a a los refugiados y y hacerlos mencionar mención de ellos ¿no? y un poco dedicarles dedicarles este este tiempo de todos y y el esfuerzo de de desarrollar la presentación bueno bueno gracias a todos por venir gracias también por vuestro trabajo como ya te decía eh no sé aquí estoy para lo que queráis si queréis comentar charlar preguntar o lo que queráis comer comer bien comer lo que os apetezca si os he hablado de tendencias healthy pero la muerte está y a todos nos va a llegar y eso es una otra obviedad que no quiero ni entrar porque me da mal rollo pero pero disfrutar al final la comida la comida es disfrutar la comida es compartir la comida es disfrutarla con las personas que queramos ya puede ser un bocata en la citadella como la la cena de navidad que ahora viene ¿no? con lo cual yo os animo a eso a que disfrutéis fundamentalmente la comida ¿no? a disfrutar de ese momento que poco a poco y también quiero entrar en el discurso del abuelo cebolleta pero cada vez también lo perdemos un poco ¿no? entre el móvil la foto a Instagram que tal no sé cuánto el porfut y su puta madre pero parece que que cada vez disfrutamos menos de ello ¿no? y es algo como como para disfrutar ¡Gracias!